Y la popular tienda por departamentos Habanera a fin de siglo podría cerrar sus puertas y esto es debido al deterioro y abandono que sufren sus instalaciones. Luis Guardia rememora lo que fue y lo que queda de esta emblemática tienda. La Habana presumía de ser embajadora de la moda, la belleza y la exclusividad en la década de los 50. Dos de las más reconocidas tiendas por departamento de nuestro continente competían entre sí, una frente a la otra. El encanto comparaba hoy con la línea del corte inglés-español y fin de siglo, con el estilo de las tiendas Macy's o Saks Fifth Avenue estadounidenses. Sus cinco plantas y entradas para el público por las calles San Rafael, Águila y Galeano y una cuarta por San José para recibir y despachar mercancías hacían de fin de siglo un referente mundial del diseño y la arquitectura moderna. Tras el triunfo de la revolución castrista, fin de siglo fue nacionalizada, comenzó un proceso de deterioro que se acrecentó con la llegada del llamado periodo especial a comienzos de los 90. Por esos días atrajo el interés de un realizador belga y otro polaco que plasmaron en 54 minutos lo que aún quedaba de la famosa tienda por departamentos. La dirección del núcleo del partido, la planta baja, le invita a participar en la asamblea de ejemplares que celebraremos el día 9 a las 2 y 10 de la tarde. No sabemos porque no tenemos respuesta fija en el día que nos vamos a ir o no, pero estamos seguros que nos van a sacar de aquí. Hoy la realidad es aún más alarmante. Solo la primera planta de fin de siglo funciona. El gobierno ha alquilado en ella espacios artesanos y cuentapropistas para que estos vendan sus productos y ahora amenaza con desalojarlos. Está la opción de cerrar fin de siglo, lo que no hay es una respuesta oficial de las autoridades que tienen que ver con eso. Se comenta que nos quieren sacar de aquí, que nos quieren dividir, es decir, poner a los salabateros en un lugar, poner a los artesanos en otro lugar, poner a los zapateros en otro lugar. Lo van a sacar porque creo que esto es de un italiano. Se lo van a reparar porque mira, se lo está cayendo, todos los pisos a barrio se están cayendo. Esta es precisamente, según el comentario popular, la supuesta razón de sacar a los cuentapropistas de fin de siglo. Una corporación extranjera estaría interesada en regresar a la famosa tienda por departamentos a sus días de glamour. Luis Guardia, Martín Noticias.